qué tal amigos cómo están en esta ocasión estamos instalando el programa champ en windows 10 y lo que vamos a hacer es ingresar a la página de champ como lo hicimos en el vídeo anterior de esta forma nosotros vamos a descargar en esta página la versión 7.4.1 del software y vamos a esperar unos momentos a que se descargue una vez terminada la descarga vamos a dar doble clic al archivo que terminamos de descargar presionamos el botón siguiente y en esta parte es una parte importante porque vamos a definir qué programas necesitamos instalar en nuestro servidor local para este ejemplo sólo vamos a necesitar instalar php my admin el lenguaje de programación php y el gestor de base de datos mysql después nos muestra la carpeta de instalación en donde va a guardar todos los archivos que es c dos puntos champ y vamos a esperar unos minutos para que termine de realizar la instalación al momento de finalizar la instalación tenemos dos idiomas para configurar que es inglés y alemán obvio vamos a elegir inglés y vamos a obtener una pantalla como la siguiente qué vamos a hacer en esta pantalla en esta pantalla vamos a iniciar el servidor apache junto con el gestor de base de datos mysql picando en el botón start quizás nos muestre una ventana de firewall la que podemos brincar dándole permitir acceso si no tenemos problemas para iniciar los servicios nos deberán de aparecer el servicio de apache y el de mysql con color verde obviamente esto dependerá si tenemos instalado alguno de estos programas aparte o alguna otra versión del software en este caso lo que podemos esperar que los servicios no se ejecuten de manera correcta y dependiendo del error que nos arroje deberemos de buscar en alguna página de internet la solución correspondiente regresando al navegador vamos a teclear localhost y nos debe demostrar la página de bienvenida de el programa champ como lo hicimos en el vídeo anterior dándole clic en php info nos debe demostrar la versión de php que está instalada y de la misma forma dándole clic en el vínculo php myadmin nos debe demostrar la interfaz de php myadmin para que podamos realizar las gestiones correspondientes en nuestras bases de datos y de la misma forma que trabajamos en el vídeo anterior vamos a acceder a la ruta c dos puntos carpeta champ y vamos a buscar la carpeta htdocs en esta carpeta htdocs se deberán guardar todos los archivos correspondientes a nuestras aplicaciones web para este caso vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar ejemplo y dentro de esta carpeta vamos a crear un archivo index.php en el archivo index.php vamos a escribir la estructura básica de una página web y además con una etiqueta h1 vamos a mostrar un título de prueba guardamos el archivo y regresamos al navegador web cómo podremos acceder a este archivo que acabamos de crear en el navegador web debemos de escribir localhost seguido de la carpeta donde tenemos alojado nuestro archivo y por último el archivo al que estamos apuntando si todo sale de manera adecuada nos deberá mostrar el título que escribimos en h1 no olviden suscribirse al canal y compartir este vídeo además de darle manita arriba si les gustó muchas gracias por su atención